¿Qué es Tom Cruise? Tom Cruise es uno de los actores mejor pagados de Hollywood. Sus películas han recaudado en total más de 4 mil millones de dólares en los Estados Unidos y más de 10 mil millones de dólares a nivel mundial, convirtiendo a Cruise en uno de los actores más taquilleros de la industria del cine de todos los tiempos. También ha obtenido tres nominaciones para el Oscar al Mejor Actor, en 1990 por Nacido el 4 de julio, en 1997 por Jerry Maguire y en 2000 por Magnolia. Considerado uno de los ex-simbals del cine, su vida sentimental se ha visto expuesta en los medios de comunicación. Ha contraído matrimonio con tres conocidas actrices, Mimira Ayars, Nicole Kidman y Katie Holmes. Su relación con Penélope Cruz también dio que hablar, al igual que su afiliación y propaganda a la Iglesia de la Cienciología, a la que Cruise se atribuye haberle procurado una mejor conciencia espiritual y otros beneficios, como su cura de la dislexia. La mala fama de la organización, ocasionada por denuncias de estafas y demás, han afectado en los últimos años a su imagen pública y a su progreso profesional. Su compañía de muchos años, Paramount Pictures, decidió prescindir de él, y para proseguir su carrera Cruise se ha reactivado otra veterana firma, United Artists, con la que espera producir sus futuros proyectos. Vanity Fair publicó la lista de las top 40 celebridades de Hollywood con más ingresos a lo largo de 2010. Cruise fue clasificado en el puesto 35 de la lista, ganando un estimado de 14 dólares, 5 millones por sus películas. Nació en Siracusa, Nueva York, hijo del ingeniero electrónico Thomas Cruisse Meipa hace 3 y de su esposa, Mary Lee, una profesora, y hermano de Mary Lee, Marianne Cash. La familia vivió en muchas ciudades debido a la inestabilidad laboral de su padre, pero finalmente se instalaron en Ottawa, Canadá. Sus estudios suponían un problema ya que iba de un sitio a otro y además sufría de dislexia. Tras el divorcio de sus padres, Cruisse deja Canadá y se instala con su madre y hermanas en Kentucky. Durante un tiempo consideró ingresar en un monasterio franciscano, pero al final decidió ser actor. Cruisse creció casi en la pobreza y tuvo una educación católica. La familia era dominada por su padre abusivo, a quien Cruisse ha descrito como un mercader del caos. Cruisse ha dicho que fue golpeado por su padre, a quien él llamó un matón y un cobarde. Él ha declarado que era el tipo de persona que, si algo se il mal, te patea. Fue una gran lección para mi vida, el cómo te adormecía y te hacía sentirte seguro y después, pum. Para mí era como que hay algo mal con este tipo. No confíes en él. Sé cuidadoso cerca de él. Tom se mudó a California. Tras un breve papel en la película Amor sin fin, sería elegido para actuar en la película Taps junto a otra joven promesa, Sean Penn. En sus primeros años, Tom participaba mayormente en cine para el público adolescente, comedias como Ir a perderlo. Y perderse Irisky Business. Pero desde muy pronto suma títulos de prestigio a su historial, como The Outsiders de Francis Ford Coppola, junto a otras futuras estrellas como Patrick Soeisi y Matt Dillon, y el color del dinero de Martin Scorsese, con el ilustre Paul Newman, quien con esta película ganó el Oscar al mejor actor que tanto se le resistía. Desde Amor sin fin, la figura de Tom Cruise empezó a ser conocida, pero con Legend y Top Gun se forja su fama como actor de historias románticas y de acción, que gustan por igual a sus fans femeninas y al público masculino. La película taquillera Cocktail, a pesar de su discreta calidad, le consagra como la estrella del momento. Pero en 1987 Cruise se da un pequeño disgusto a sus fans, al contraer matrimonio con una actriz mayor que él, Mimi Raiders. En 1988, Cruise se da un salto cualitativo en su carrera con Rain Man, película de Barry Levinson que arrasa en los premios Oscar, al obtener cuatro estatuillas, entre ellas la de Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actor. Cruise no resulta premiado por ella, pero al año siguiente es nominado por Nacido el 4 de julio de Oliver Stone, donde interpreta a un veterano de la guerra de Vietnam postrado en silla de ruedas, papel con el cual quedó muy excitado. Cruise no descuida el cine comercial, y rueda seguidamente The Ease of Thunder, sobre el mundo de los coches de carreras. Su pareja en la película es Nicole Kidman, con quien inicia una relación tras el fracaso de su matrimonio con Mimi Raiders. Divorciado de Raiders, Cruise se casa con Kidman en una ceremonia muy discreta en diciembre de 1990. En los años 90, éxitos como A Few Good Men, de Fermi entrevista con el vampiro Apuntala en su posición de líder del cine estadounidense, al menos en su vía más taquillera. En 1996, Jerry Maguire le lleva a otra nominación al Oscar, y Misión, Imposible, adaptación de una famosa serie televisiva de los años 60, le confirma definitivamente como ídolo del cine de acción. El éxito de recaudación es tal, que Cruise se rodara cinco continuaciones en años posteriores. En 1999, Cruise y su esposa Nicole se embarcan en el último proyecto de Stanley Kubrick, Aiswa Aidsiat, cuyo rodaje sufrió múltiples incidencias. Se rumoreó que la relación de la pareja se vio afectada por esta película y que ello desembocó en una comentada crisis conyugal y en el posterior divorcio en 2001. El final de los años 90 y el inicio de la nueva década son productivos para Tom Cruise, quien sorprende con un extraño papel en Magnolia, película coral de Paul Thomas Anderson elogiada por la crítica y por la que el actor ganó un globo de oro y una nominación al Oscar. Dos nuevas entregas de la saga Misión, Imposible y Minority Report, con Colin Farrell, revalidan la posición de Cruise en el cine comercial. Una posición que apuntalan otros éxitos como Kalatar al de Michael Mann y la guerra de los mundos de Steven Spielberg. De todas formas, Cruise se permite proyectos más audaces como El último Samurai, película que se temía como gran fracaso comercial por su ambientación en el Japón antiguo y por el aspecto inusual de su protagonista. Los estudios de Hollywood se equivocaron, y la película fue otro éxito de taquilla. La posición profesional de Tom Cruise se parecía inamovible, pero la situación se complicó con su publicitada relación con Katie Holmes. Tras un noviazgo con Penélope Cruz que muchos críticos criticaban como montaje, Tom Cruise se sorprendió al elegir a Katie Holmes como nueva compañera, una relación que culminó con una lujosa boda en un castillo de Brachiano. La relación de Cruise con la cienciología, secta polémica prohibida en países como Alemania, y una chocante aparición en televisión, provocaron un aluvión de críticas contra el actor. La compañía de sus grandes éxitos, Paramount Pictures, consideró que Cruise estaba perjudicando su imagen pública, y optó por rescindir su contrato. Ante tal situación, Cruise y su agente, Paula Wagner, intentaron recuperar posiciones suscribiendo un acuerdo con la compañía Metro Goldwyn Mayer para reactivar la famosa United Artists, legendaria compañía con la que Cruise lanzaría sus siguientes películas. Dicho proyecto empresarial debutó con Leones por Corderos de Robert Redford, donde Cruise actuó junto a Meryl Streep y el mismo Redford. Para reubicarse en su profesión y atajar ciertos prejuicios sobre él, Tom Cruise realizó un papel paródico en la comedia Traffic Thunder. Posteriormente protagonizó la superproducción Valkyrie, basada en el intento para matar a Adolf Hitler. Recibió críticas dispares y no obtuvo el éxito comercial esperado. A finales de 2009, Cruise se rodaban a Eat and Day con camarandías, con localizaciones en diversos lugares turísticos del mundo como Salzburgo, Cádiz y Sevilla. Ese mismo año 2009, Cruise se fue el primer candidato para interpretar el papel protagonista en Salt, film que finalmente protagonizó Angelina Jolie. El domingo 13 de agosto de 2017, Cruise sufrió un aparatoso accidente mientras rodaba una de sus escenas de acción para la sexta entrega de su saga Misión Imposible. Se casó dos veces antes de su último matrimonio con Katie Holmes. La primera vez en 1987 con la actriz Mimira Ayers de la cual se separó en 1990 y 1991, y luego con la actriz Nicole Kidman, a quien conoció durante el rodaje de Days of Thunder, y de la que también se divorció de forma muy mediática a fines de 2001. Con Kidman su matrimonio duró casi 11 años, no tuvo hijos biológicos pero adoptó dos, Isabella y con Nora Antoni. Después del film de Stanley Kubrick, Aysuah Aidsiak, se separaron irreconciliablemente. Luego de dos relaciones estables, tuvo un romance con la actriz española Penélope Cruz, con la que protagonizó la película Vanilla Sky. Esta película es una versión de un título español llamado Abre los ojos, dirigida por Alejandro Amenábar. Conoció a Katie Holmes durante la búsqueda de una coprotagonista para su película Misión Imposible 3. Su primera aparición en público fue el 29 de abril de 2005, en Roma, en los premios David y Donatello, el equivalente italiano de los premios Oscar. A los pocos meses se comprometieron. Cruz se declaró haberse enamorado perdidamente de la actriz en el talk show de la presentadora Oprah Winfrey de Oprah Winfrey Show, al protagonizar una escena desmedida subiéndose a un sofá y proclamarle su amor durante la transmisión del show en televisión. Poco después, Cruz se le propuso matrimonio a Holmes en la mañana del 17 de julio de 2005, en la cima de la torre Eiffel en París, ella aceptó. En la conferencia de prensa, asistida por la madre de Holmes, Cruz se anunció a las noticias, Hoy es un día magnífico para mí. Estoy comprometido con una mujer magnífica. La pareja anunció que Holmes estaba embarazada. El 18 de abril de 2006 nació la primera hija biológica de Cruyce, a la que llamaron Suri. El 18 de noviembre de ese año se casó con Katie Holmes, generando una gran expectación en Italia, lugar escogido para la ceremonia. La ceremonia fue celebrada por el rito de la Iglesia de la Cienciología, en el castillo Odescalci en Bracciano, a 35 kilómetros de Roma. En junio de 2012, Katie Holmes pidió el divorcio de Cruyce alegando diferencias irreconciliables y la custodia de Suri. Según apunta el medio TMZ, el motivo principal que llevó a la actriz a dar el paso fue la obsesión desmesurada que mostraba su marido por la cienciología. Gracias por ver este vídeo. Suscríbase al canal.